Muy bien, bueno, pues bienvenidos. Seguimos en Respuestas en la Biblia, aprendiendo más de la palabra de Dios. Hoy llegamos a la pregunta 185 que dice, ¿el nuevo pacto anula el pacto de Dios con Israel? ¿El nuevo pacto anula el pacto de Dios con Israel? Sé que para algunos ya esta respuesta será muy sencilla, será muy simple de contestar, pero esto es definitivamente una idea muy difundida dentro de algunos círculos cristianos. Hay mucha teología alrededor de esta idea o este concepto del llamado reemplazo, en el que bueno, pues ahora la iglesia ha reemplazado a Israel y por lo tanto ahora la iglesia es la que recibe todos los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces, primeramente vamos a decir que un pacto es un acuerdo o un convenio entre dos partes. Creo que esto es algo muy sencillo y muy simple de entender, pero los pactos de Dios conllevan un aspecto espiritual. Hay siempre, por supuesto, un ámbito espiritual que conllevan sus pactos, pero también se reflejan en el ámbito terrenal. O sea, es decir, no nada más es pura espiritualidad, vamos a llamarlo así, sino que son también tangibles terrenalmente hablando o materialmente hablando, ¿no? Por ejemplo, bueno, Dios hizo un pacto con Abraham, lo vamos a ver, sobre la tierra y bueno, pues eso no era así como una cuestión, vamos a llamarlo así, solamente espiritual, la tierra de algún lugar de alguna galaxia, ¿no? O sea, la tierra de Israel, la tierra que pisas, le dijo, la tierra que estás viendo. Así que lo que sientes, esa es la parte que también está conectada con la misma promesa, con el mismo pacto. Entonces, sí hay partes, bueno, conlleva una parte espiritual, pero también, también está ligado a una parte terrenal. Y bueno, son muy importantes porque los pactos establecen una relación entre Dios y su pueblo. Son importantes los pactos porque reflejan la importancia que tiene para Dios su relación con nosotros, ¿no? Y en muchos casos, su misericordia y su amor con nosotros. Entonces, pudo haberlo dejado como en de, bueno, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo y como nada más. Pero el pacto conlleva un compromiso y habla de algo mucho más fuerte, de algo mucho más grande, de algo que te hace creer que esto es irrompible. Por eso son importantes dentro de las relaciones, por ejemplo, todo eso, ¿no? El firmar un contrato, el hacer un pacto justamente, o un contrato de compra-venta, pues no se diga en una relación sentimental, personal, emocional, pues que es el matrimonio. El matrimonio es un pacto en sí mismo. Pero no nada más es de, te amo y me amas y vamos a vivir felices para siempre, sino vamos a firmar, vamos a comprometernos con testigos, vamos a hacerlo por escrito. Eso es en sí un pacto y así lo ha hecho el Eterno. Entonces, primeramente vamos a revisar de manera breve los pactos que el Eterno hizo con Israel. Aunque hay diferentes opiniones, algunos hablan de siete u ocho pactos, vamos a ver realmente que hay cinco pactos principales en la Escritura y vamos a verlos brevemente. No quiero yo también por tiempo detenerme tanto, pero bueno, vamos a analizarlos brevemente y llegar entonces a la respuesta sobre si el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento anula el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, el primer pacto que seguramente, pues bueno, todo mundo, podríamos decir así, conoce, porque ha visto esta señal, es el pacto de Noé, que está en Génesis 9, versículo 11, que se los leo. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que bueno, pues básicamente este es el pacto de Noé, el pacto donde a grandes rasgos lo único que, bueno, lo que se dice es, no voy a destruir la tierra, no será destruida nuevamente por otro diluvio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se le considera como un pacto, llamémosle universal, un pacto así de carácter más general y más específico, limitado a esto. Pero después llega el pacto de Abraham, que está ahí en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3, y bueno, vamos a leerlo, sí, Génesis 12, del 1 al 3, el pacto con Abraham. Que bueno, pues, sobra decir, Abraham es el patriarca, el amigo de Dios, el que caminó por fe, todo esto, una figura sumamente importante. Y Abraham recibe ciertas promesas que son parte del pacto que Dios hace con él. Dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, bueno, pues esto es algo ya muy conocido sobre estas promesas. Posteriormente, también le dice que le entregará la tierra que estaba pisando, que su descendencia, como ya lo detalla después, sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, como que forma parte de todo un paquete de promesas, este pacto que Dios hace con Abraham, que por supuesto después se ratifica con el Brit Milá, o la circuncisión. La circuncisión es la señal justamente de ese pacto, de estar en ese pacto. Por eso es tan importante la circuncisión también, porque es la señal de estar en ese pacto. Y bueno, la señal no es el pacto, pero es la señal de sí estar en ese pacto. Ok, entonces, bueno, pues este pacto que Dios hace con Abraham se transmite evidentemente a su descendencia, en este caso a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a los hijos, que particularmente se transmite hacia Efraín y Manasés. Entonces, pues este es el pacto que hizo con Abraham, el hebreo, el patriarca de Israel. Entonces, pues ya prácticamente aquí podríamos decir que estos pactos ya más específicos y con tanta importancia se le dan al pueblo de Israel, primeramente por la vía de Abraham, porque Abraham es, podríamos decir, hebreo, pero finalmente el primero que se establece en la tierra de Israel. Entonces, pues Abraham como el padre de Israel, pues por supuesto no, por supuesto. Bueno, estábamos hablando entonces, los pactos que Dios hizo con Abraham como padre de la fe, como padre del pueblo de Israel. Podríamos decir que este pacto, por supuesto, pues es para el pueblo de Israel y no para ningún otro. Y después llegamos al pacto del monte Sinaí, o pacto sinaítico, pacto de la alianza. Entonces, y dice, está esto, este pasaje, pues está en Éxodo 19, del 4 al 6, y es, pues podríamos decir, el pacto por excelencia que Dios hace con el pueblo de Israel. Y es importante, vamos a leer este pasaje, que está en Éxodo 19, del 4 al 6. Dice así, Éxodo 19, del 4 al 6, cuando el pueblo de Israel llega finalmente al monte Sinaí, después de la salida de Egipto, pues viene este momento, pues digamos que estelar y sumamente importante, por lo que va a implicar a partir de ese momento. Dice, Así que esta fue, pues digamos que la propuesta, que Dios le hizo al pueblo de Israel a través, en este caso de Moisés, sobre el pacto. Ustedes guardarán mi pacto, y ustedes serán mi especial tesoro. No va a haber nadie como ustedes. Esto es como, podríamos decir, una pedida de mano, ¿no? En la actualidad, ¿no? Es un pacto de compromiso, es un pacto, llamémosle de amor. En Jeremías 2, nos muestra que lo que estaba haciendo Dios aquí con el pueblo era ofrecerles, digamos, matrimonio, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a saltarnos al capítulo 24, también del libro de Éxodo, en el verso del 1 al 12. Éxodo 24, del 1 al 12, dice así, la reafirmación, de alguna manera, de este pacto. Dice, Dijo el Eterno a Moisés, Sube ante el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz, y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho, ¿no? Nase Benishma, esa famosa frase. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel, porque con ellos es este pacto. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros de oro, becerros, perdón, no becerros de oro, y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo loyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera ya, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que bueno, pues aquí nos queda claro también algo, que este establecimiento de este pacto, ya sabemos la importancia que tiene, se da también a través de sangre. O sea, también vemos aquí que hay el sacrificio de estos becerros, y que ellos son rociados con la sangre. Entonces por eso vamos a ver más adelante, justamente en el pacto renovado, porque era necesario también el derramamiento de sangre. Pero bueno, pues ya sabemos ahí la historia, sabemos que aquí todo pues muy bonito, muy lindo, pero lamentablemente en la historia no quedaría ahí, sino que después vendría el triste pecado del becerro de oro, el becerro que provocaron con ello a celos al Señor, que es visto a grandes rasgos como una deslealtad, por supuesto, una infidelidad a ese pacto de amor, de lealtad que habían hecho, y que se estaba rompiendo en ese momento. Entonces, pues ese pacto se, podríamos decir, quedó roto, sin embargo, sin embargo, y esto es lo importante, Dios vuelve a dar una segunda oportunidad, o Dios vuelve a decir, ok, vuelve a subir, te vuelvo a dar otras tablas, porque sabemos que Moisés las rompió, allí en Éxodo 34, del 1 al 10, viene esto, y vamos a leer Éxodo 34, 27, acompáñenme con sus Biblias a Éxodo 34, versos 27 y 28. Éxodo 34, versos 27 y 28, dice así, y el Eterno dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel, y él estuvo allí con el Eterno cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos, ok, entonces, bueno, lo más relevante y lo más importante de este pacto, es que, en él está plasmado lo que llamamos la Torah, y representa la constitución del pueblo de Dios, representa la constitución de Israel, representa una que tú va, que una que tú va es un pacto matrimonial, que el hombre le entrega a la mujer y que los hace marido y mujer, entonces, la Torah o estos, este pacto representa un pacto matrimonial, entonces, este pacto vincula a Israel con Dios, como diríamos, hasta que la muerte los separe, ¿no?, como su pueblo, ya no habría, pues digamos que también otro pueblo para Dios, Dios en ese momento está tomando a Israel como su único pueblo, como su especial tesoro, como una nación santa, entonces, ¿con quién hizo este pacto Dios? Con las doce tribus de Israel, por eso Moisés manda que se pongan estas doce columnas y esto, todo esto, porque eran las doce las tribus que salieron, que recibieron la Torah, y bueno, sí, es cierto, se agregaron, se anexaron, muchos otros, de otras naciones, cuando salieron de Egipto, pero estos fueron como adoptados, como israelitas, se asimilaron al pueblo de Israel, cuando el pueblo llega a la tierra prometida, no se asigna un territorio a los gentiles o extranjeros que llegaron con nosotros, se asigna un territorio a cada tribu de Israel, a las doce tribus, entonces, ¿dónde estaban ahí los extranjeros? Pues asimilados, viviendo entre los israelitas, acorde a las leyes de los israelitas, conforme a los mandamientos que Dios les dio a todos los israelitas. Este es el pacto de Sinaí, este es el pacto de la entrega de la Torah, y la importancia que tiene, y ya vemos una vez más, que se da con el pueblo de Israel, con las doce tribus. Entonces, viene el pacto de David, ya muchos años después, establecidos en la tierra de Israel, viene este pacto que Dios hace con David, ahí en Segunda de Samuel 7, donde básicamente no se le promete que Dios le va a bendecir, pero también que un descendiente suyo, le dice a David, establecería o se establecería en el reino para siempre, su reino sería de alguna manera como estable, y su reino quedaría afirmada su casa y su reino para siempre, delante del Eterno. Entonces, pues ese era como el máximo sueño y anhelo de un rey, que bueno, pues que sus hijos continuaran en esa dinastía, y en ese gobierno, y eso se le prometió a David, que un descendiente suyo se sentaría en el trono y gobernaría, pues ahora sí que para siempre. Nosotros sabemos quién es ese descendiente de David. Entonces, aquí una vez más, este pacto no fue hecho con los gentiles, con las naciones vecinas, se hizo con los israelitas, en este caso particular con Judá sobre este tema del gobierno, pero pues finalmente sigue siendo el pueblo de Israel. Y llegamos al pacto renovado o este quinto pacto que aparece en Jeremías capítulo 31, y aquí sí me gustaría que me acompañaran al texto para que entonces pudiéramos analizar rápidamente en qué consiste el nuevo pacto y si este nuevo pacto va a anular los pactos que Dios ya leímos, rápidamente vimos las citas, estableció con Israel. Entonces, estamos en el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 y 34, del 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tome su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Entonces, bueno, aquí está muy claro con quién está haciendo Dios este llamado nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, pues, prácticamente aquí nos dice si no eres de estas dos casas o de alguna de estas dos casas, pues, estás fuera de este pacto, no puedes reclamar el ser parte de este nuevo pacto si no eres de estas casas. Es muy claro lo que dice aquí y es importante notar que la palabra nuevo, que es la palabra Hadash, implica nuevo no en el sentido de que no existiera, sino en la traducción más correcta sería renovado. Haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá y lo que tú renuevas no significa que no existiera antes, sino más bien que podríamos decir o mejoras las condiciones o cambias más bien ciertos aspectos para que ese pacto se mantenga al final del día. Y entonces entendemos que este pacto renovado al que se refiere aquí no es sino el anterior, el pacto que rompieron por la idolatría vista como un adulterio, por eso dice aunque yo fui un marido para ellos. ¿Cómo invalidaron el pacto? Pues con el llamado becerro de oro, ¿no? Con el conocido becerro de oro, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Dice aquí el verso 33 y esto es importante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Adonai porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que Dios dice aquí que en esto consiste este pacto, ¿no? En que ahora la ley va a quedar escrita en la mente y en el corazón, ¿sí? No que lo vino a anular, no que iba a cambiar, de ninguna manera. La idea más bien es eso, ¿no? Ahora la Torah va a estar plasmada de una manera interna. Ya no va a ser solo la letra, sino va a ser arraigado en nuestro corazón. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Por qué hacer esto? Porque la falla del pueblo de Israel no era por el pacto, el pacto no tenía ningún defecto, sino que el corazón no estaba a la altura de ese pacto. No estábamos a la altura de lo que nos exigía el pacto. Así que en lugar de bajar el pacto de nivel, lo que hace Dios es yo te voy a dar la condición ahora de que estés a la altura de este nuevo pacto y yo haré que entonces este pacto renovado lo puedas guardar, lo puedas cumplir porque cambiaré tu corazón, cambiaré tu mente, te haré una nueva persona acorde a este, a esta nueva, a este pacto más bien renovado. no tanto nuevo sino más bien renovado que nos llevará a conocer a Dios de una manera completamente diferente y que además como dice ahí y esto es la parte espectacular además perdonaré la maldad de ellos y ya no me acordaré más de su pecado. Esto es en lo que consiste el nuevo pacto que Dios está haciendo como ya leímos con la casa de Israel y con la casa y con la casa de Judá. Entonces, ahora, ¿qué sucede? ¿no? ¿qué pasa? ¿qué hay del nuevo pacto que hizo Yeshua? Algunos dirán, oye, pero pues, y entonces, ok, aquí está muy bien, ya entendimos estos pactos básicamente, todos con el pueblo de Israel, tal vez el de Noé, pero de ahí en fuera todos los pactos que Dios ha hecho los ha hecho con un pueblo y ese pueblo es el pueblo de Israel. Entonces, todos estos pactos que Israel fue el receptor, al venir Yeshua, de alguna manera invalidará estos pactos o trasladará estos pactos a otro pueblo o a la iglesia, ya sabes qué, pues, cambio de administración, cambio de gobierno y ahora significa que a estos ya no y ahora les quitamos y se los damos a estos otros. Bueno, vamos a ver con la Biblia la respuesta, vamos a tomarnos unos minutos más porque me parece que es importante que a todos nos quede claro. Vamos a ver a grandes rasgos estas tres citas para ejemplificar y dejar con la escritura que Dios no ha rechazado a su pueblo, que Dios no ha roto el pacto que Él hizo con su pueblo por el llamado Nuevo Pacto, Nuevo Testamento o por la venida de Yeshua. Entonces, acompáñenme con sus Biblias a Gálatas 3 del verso 15 al verso 18 y fíjense, vamos a analizar muy bien esta cita porque es interesante ver cómo lo podemos aplicar este pensamiento. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si fuera la sede de muchos, sino como de una y a tu simiente la cual es el Mesías. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué promesa? La promesa con Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Entonces, a grandes rasgos, sobre la base de este pensamiento, lo que dice Pablo es, si la ley no invalida las promesas de Abraham, si la Torá no vino a invalidar las promesas de Abraham, tampoco la venida del Mesías vino a invalidar el pacto que Dios hizo con Israel. No podría ser de ninguna manera, al contrario, más bien, vamos a ver, lo viene a ratificar. Entonces, si la Torá no anula las promesas o el pacto de Abraham, pues tampoco significa que la venida de Yeshua va a anular la promesa que Dios hizo con su pueblo Israel. Y esto, pues lo entiende también el apóstol Pablo y lo expone en la carta de Romanos en el capítulo 11. Vamos ahora a trasladarnos a la carta de Romanos al capítulo 11 del verso 1 al verso 6. Y ya luego nos saltamos al verso 11. Dice así, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, fíjense aquí. Entonces, si no ha desechado su pueblo, tampoco ha desechado ese pacto. ¿Por qué? Dice aquí Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Y piensen esto, o sea, si Dios hizo un pacto con Israel, si Dios desechara a Israel, pues, ¿qué confianza tendría cualquier otro pueblo gentil que no tiene ningún pacto? Entonces, dice el verso 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que, lo que plantea Pablo aquí es, por medio o bueno, por ese remanente Dios va a seguir siendo fiel a ese pacto. Incluso él mismo dice, aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Entonces, Dios no ha roto su pacto con Israel porque llegue una renovación, simplemente al contrario, los receptores siguen siendo los mismos y Dios no ha resechado a ese pueblo como lo dice aquí. Y ya en el verso 11 dice, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, bueno, sí, ciertamente el pueblo, algunos de estos líderes negaron al Mesías, a Yeshua, fueron endurecidos, pero por la gracia de Dios, por la gracia de ese remanente, Dios sigue siendo fiel y Dios no ha roto ese pacto con este pueblo. Y eso es lo que también establece en la carta de Jeremías, en el libro de Jeremías 31, del 35 al 37. Jeremías 31, del 35 al 37 dice, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y ya vimos que esta idea o esto lo expresa en el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, que Dios hizo con el pueblo, con ellos en el monte Sinaí. Dice finalmente el 37, y así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, entonces, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Entonces, bueno, pues una vez más para que quede claro, ¿no? ¿Qué vino a hacer Yeshua? ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto no es la anulación de las promesas de Dios con su pueblo, sino más bien todo lo contrario, es la ratificación, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Mateo 26, del 26 al 28, y todos hemos, pues de alguna manera, ¿no?, leído estas palabras. Mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto o, como ya aprendimos, del pacto renovado, que por muchos es derramada en remisión de los pecados. De eso se trataba el nuevo pacto o el pacto renovado, del perdón de los pecados, de no me acordaré más de sus maldades, de sus pecados, voy a perdonar sus pecados. Y como ese primer pacto se hizo con sangre, ahora también tenía que ser hecho, pues a través de un derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué vino a hacer Yeshua? Vino a validar el pacto con el pueblo de Israel, todo lo contrario a lo que a veces se piensa. Él vino a confirmar el mismo pacto con el pueblo de Israel y, por supuesto, las promesas sabrán. Yeshua vino a cumplir la Torah a nuestro favor, que fue el pacto que Israel rompió en su infidelidad y con ello, dándonos la oportunidad de volver a ser la novia del Cordero. Entonces, la muerte de Yeshua no vino a cambiar el pacto que Dios había hecho con su pueblo de Israel, al contrario. Él dijo, no vine a abrogar la ley, es decir, no vine a anular, a cambiar, a abrogar ese pacto, sino a cumplirlo a su favor. Entonces, cuando él venga, cuando él regrese, mejor dicho, él vendrá por el único pueblo con el que ha hecho un pacto con el único pueblo que puede decir que se le entregó una Ketubá y ese pueblo es el pueblo de Israel. Ahora, esto no es una mala noticia, esto no significa que la elección de Israel sea la exclusión del mundo, no, al contrario, simplemente es la oportunidad de adherirse a este pueblo que va más allá de una nación geográfica, sino que forma parte de todas las tribus de Israel y entonces adherirnos al pueblo de Israel por medio del sacrificio de Yeshua. Entonces, Pablo ve a los gentiles en la carta de los romanos 11 como injertados en el olivo natural. Así que, respondiendo a la pregunta si el nuevo pacto anula el pacto con Israel, de ninguna manera. Dios no ha desechado su pueblo, Pablo se pone como ejemplo de esto y si no ha desechado su pueblo, tampoco ha desechado o invalidado el pacto. Aunque el pueblo o nosotros hayamos sido infieles, Dios permanece fiel para siempre. Y eso, créeme, que es maravilloso porque no depende de nosotros, no depende de nuestras obras y vivir conforme a ello. Así que, espero que esta respuesta haya sido de bendición para tu vida, que haya aclarado estas dudas y que nos sirva para reafirmar justamente, pues, el pacto que Yeshua vino a reafirmar con nosotros, con su pueblo Israel. Que el Eterno te bendiga. Si fue de bendición, pues, te invito a que lo compartamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!